Hola mis amores, como se dieron cuenta por el inicio de este video, esta es una colaboración con mis amigas Paz, Manuela y Tatiana y les estamos trayendo los looks del video musical No More Sad Songs, creo que se llama así, sí, estoy segura que se llama así y yo les voy a hacer el look de Perry Edwards, no sé si su nombre se pronuncia así probablemente lo estoy haciendo muy mal, pero los looks de las otras tres chicas los van a ver al final de este video les voy a dejar los links a los canales de mis amigas para que no se pierdan esos videos y si ustedes quieren saber cómo se hace este maquillaje tan sexy y espectacular, quédense a ver este video y bueno mis amores, vamos a empezar por el agua de rosas, esta parte es importante porque la glicerina que tiene el agua de rosas les va a ayudar a que su maquillaje se mantenga por muchísimo tiempo más y el siguiente paso será aclarar la parte de abajo de las cejas y emparejar el tono del párpado y para eso estoy utilizando un nuevo producto de la marca Sammy, que es este lapicito de iluminar debajo de las cejas pero no sé, a mí me gustó muchísimo para utilizarlo a lo largo de todo el párpado porque como les digo, empareja el tono y a la vez da una base como muy agradable para poner las sombras no sé, a mí me gustó muchísimo, 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 yo le doy mi sello de aprobación pero hablando de sellos, hay que sellar todo con un poquitito de polvo translúcido para que las sombras se puedan difuminar muy muy bien encima de esta basecita y ese es un paso muy importante, si ustedes se dan cuenta que sus sombras están quedando muy parchuditas o que se conglomeran en algunos lugares y no se pegan en otros puede ser que la base que ustedes están usando o el corrector es muy pegajosito y las está como absorbiendo entonces con un poquitito de polvo ese problema ya se va a eliminar y las sombras se les van a aplicar súper súper bellas y como ven, aquí estoy haciendo un gradiente de colores estoy empezando por el más clarito y luego me voy a ir a los más oscuros y mientras voy a ir como acercándome más a la parte del párpado y a la parte de la cuenca voy utilizando pinceles más pequeños cada vez para que me ayuden a concentrar muy bien esos colores oscuros en los lugares donde yo quiero y no me los dispersen por todas partes pero con los colores claritos sí uso una brocha grandotota para que los ayude a dispersar y se vean muy 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 suavecitos y ya cuando voy para el tercer color estoy conglomerando demasiado ese color lo apliqué varias veces para que quede bien bien fuerte en la parte de la cuenca y como ven estoy alargando mucho la colita del maquillaje para que los ojos se me vean más alargados porque Perry Edwards tiene los ojos súper alargados y yo los tengo súper redondos así que me toca alargarlos más de lo normal y además estoy concentrando la parte de adentro del párpado para que con el cut crease se vea muchísimo más bonito y aquí estoy utilizando una sombrita negra para darle más profundidad a la parte exterior del párpado pero la estoy mezclando con un poquito de la sombra anterior para que no me quede tan fuerte y se pueda combinar muy bien con lo que llevábamos hecho antes y como les mencionaba vamos a hacer un cut crease así que vamos a coger un corrector líquido o cremoso el que ustedes tengan pero es importante que tenga buena cobertura para que nos pueda marcar el corte muy muy bien y que utilicemos una brochita plana que sea de muchísisísísima precisión esta es una brocha de labios y es perfecta para hacer eso y vamos a cortar la cuenca solamente en la parte del inicio no va a ser una cuenca cortada completica sino en la parte del inicio y esto favorece muchísimo a las chicas que tengan los párpados caídos como yo porque no se les va a ver raro en la parte exterior pero se va a mantener como la belleza y la cosa rarita de los cut crease en la parte interior y se va a ver como muy dramático pero no se les va a ver extraño el párpado y como siempre todo lo que sea húmedo y que vayan los párpados tiene que ser inmediatamente sellado así que yo lo sellé con una sombrita muy clarita esa era vainilla o chantilly de la marca Vogue y ahora lo que vamos a hacer es emparejar la parte de arriba con la parte de abajo utilizando los dos tonos más claritos que utilizamos en la parte de arriba y después vamos a retomar otra vez los ojos pero me voy a pasar al rostro como para descansar los párpados un momentito y aquí estoy usando la paleta de contornos de la marca Sammy hasta el punto en que mi cámara quiso enfocar porque enfocaba mi mano, luego mi cara, luego mi mano, luego mi cara y luego dijo que ya no quería enfocar más pero si ustedes quieren saber qué opino yo sobre esa paleta les voy a dejar el video de la reseña en pantalla este maquillaje se caracteriza por no tener mucho color en el resto del rostro así que voy a utilizar un rubor y lo voy a utilizar súper suavecito, suavecito, suavecito para que me dé un tris de color pero no tanto y también voy a utilizar muy poquito iluminador y solo en la zona de las mejillas ustedes saben que yo siempre pongo iluminador hasta en la conciencia pero esta vez lo vamos a limitar solo a la parte de las mejillas y voy a volver al contorno yo sé que estoy muy desordenada en este video pero voy a volver al contorno para oscurecer un poquitico mi nariz y que tenga más coherencia con la cara y en la parte de abajo de los labios para que me vea más trompudita y para el labial voy a utilizar una de mis combinaciones favoritas que es este delineador de la marca Color Factory by Sammy en el tono palo de rosa con el labial de vogue de larga duración en color mocha esta es una combinación que me parece muy muy bella sobre todo cuando se juntan los labios, el labio de arriba con el de abajo y en serio se combinan los colores se ve una cosa preciosísima y aquí les estoy mostrando lo que sucede cuando yo me delineo los ojos la parte de arriba es como súper normal pero en la parte de abajo me da demasiadas cosquillas por eso yo generalmente utilizo un delineador en gel y no un delineador en lápiz pero aquí quería probar este y eso fue lo que sucedió y ahora sí voy a ahumar ese delineado de la parte de abajo con un poquitico de sombra negra y eso es lo que le va a dar como más dramatismo al ojo y va a enfatizar muchísimo el color de sus ojos aunque tengan cuidado porque eso les puede hacer ver los ojos mucho más chiquitos si ya los tienen chiquitos pero si los tienen grandes no hay ningún problema y así es como queda este maquillaje si este video te gustó y es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que seas una empanadita hermosa y te suscribas aquí en el circulito que tiene mi cara por acá arriba o si no en el botoncito rojo de aquí abajo y si quieres ver los videos de mis amiguitas Paz, Tati y Manu te los voy a estar dejando acá el de Paz, acá el de Tati y acá el de Manu no te pierdas ninguno de sus videos que van a estar espectaculares y recuerden que las amo con todo mi corazón nos vemos en el siguiente video chao